Urgente, está saliendo la mamá de Fernando Baez Sosa, estamos hablando de Graciela, allí está Julián Baccarini. Adelante Julián. Se veía un poco más tranquilo, pero creo que no cambia nada eso. Ellos son asesinos y yo soy el papá de Fernando. ¿Cómo es para usted pasar por esto nuevamente, tener que venir hasta acá, tomarse todo este tiempo, incluso esperar nuevamente a futuras audiencias en los próximos meses? Es como te dije recién, me gustaría que termine ya, pero bueno, el plazo, el tiempo de la justicia y tengo que bancarme de ver cómo le matan a mi hijo y bancarme también que la justicia autúe. Lleva el tiempo que lleve, nosotros necesitamos justicia y queremos la justicia verdadera, así que si vamos a ir cinco años, diez años, igual, nosotros estamos acá, presentes, pido a Dios que me dé salud y que tenga fuerza para seguir. ¿Cuánto tiempo va a haber una definición? Y bueno, esto tardará más o menos hasta fin de año, más o menos, según lo que me dijo el abogado, pero esto lleva tiempo. ¿Tiene fecha de una nueva audiencia todavía? No, 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 por ahora no. Silvino, ¿qué sensaciones tuvo durante la audiencia? En una parte, cuando habló la fiscalía, el fiscal, la doctora, que te lean todo de vuelta ahí, todo lo que pasó, bueno, es lo normal, y escuchar cómo nos defienden los doctores, me sentía muy fuerte, la verdad que estaba muy tranquilo y escuchando lo que pasaba ahí. ¿Qué sensación le dejaron los jueces en el tribunal? Mucha confianza, mucha confianza. Recién hablaba acerca de Thompson, ¿no?, de lo que le reclamaba a la justicia, que revean los allanamientos, incluso ahí en Villagés, el momento de la detención. ¿Pero en algún momento volvió a arrepentirse o a pedir perdón de alguna manera? No, en ningún momento, hablaba soy yo santo, como si fuera que él es un inocente, pero bueno, creo que todo trata de zafar de esto, pero la verdad que está en un lugar muy complicado, así que yo también haría todo lo posible para zafar, pero creo que no lo veo arrepentido de lo que hicieron. La palabra de Silvino y de Graciela, que bueno, se acercaron justamente después de la audiencia que han tenido, se van conformes, eso es lo principal, y que pidió la palabra Thompson, uno de los condenados, pidiendo que se revean los allanamientos, es algo que habitualmente, y haciendo relación a algunos procedimientos que hizo la justicia en su momento, y puntualmente es algo que habitualmente hacen los abogados, pero bueno, pidió la palabra y se la concedieron en esta audiencia. Cero arrepentimiento, perpetua para él, yo creo que esto no va a cambiar de ninguna manera, junto con los otros cuatro compañeros, usted recuerda que hay tres que van a recibir una condena de 15 años. Gracias Julián Macarini, seguimos con Mario.